¡Hey muy buenas! Les saluda a su amigo el Bucana Fishing Channel Sean bienvenidos a otro video de pesca más en mi canal Buenos días, buenos días chavalones, ¿qué tal? Les saluda aquí su compa el Bucana Fishing Channel desde Mazatlán, Sinaloa Está un poco oscuro porque... Porque apenas va a amanecer, plebe Un dominguito de pesca Ya estamos preparándonos, ahorita vamos por mi compadre flaco Como pueden ver apenas está amaneciendo Y pues nada plebes, a ver que nos depara el destino Por ahí se viene una muy buena pesca, ahí en compañía de unos camaradas Y esperemos salgan bien las cosas ¡Córtale, córtale! ¡A ver compa, vamos a hacer el intro, venga pa' acá! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer el intro de una vez! ¡Tú no mames la boca! ¡Buenos días a todos! Estamos un día más y que ¡Viva la pesca! Estamos listos para partir Ahí está el Capi William, el Rochin Mi compa, el... Compa Román El Román Y mi compa... Jaime El compa Jaime, plebe Por ahí viene el flaco, por ahí anda Acá está Acá está el flaquito Y nada plebe, ya estamos listos para otra aventura más Otra día de pesca más Aquí anda el bonito Valle Puerta de Mazatlán Y ánimo, ¡Que viva la pesca! ¡Que viva la pesca! ¡Que viva la pesca! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Con dos dedillos Es que... No todo es como... No, ándale así ¡Vámonos pues! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Jajaja Bueno pues, plebe, aquí el Capi William Me va a enseñar a tirar la atarraya La neta, yo no sé Pues es la primera vez que tiro esta madre Vamos a abrirla Acuérdate de los videos tailandeses Que los vatos le hacen acá como... Con estilo, con estilo Con estilo, eh güey Que agarre enviado la madre esa, güey La cola de la atarraya Ándele, papá Ándele, así ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! Bueno, aquí el mejor que el mío Bueno pues, cámaras Aquí ya estamos listos para tarpar esto El Capi William Ahí es, alistando la pangona Ya para irnos ¿Qué rollo compa Rachín? ¿Está listo? Listo, al 100 Estamos listos Ánimo Compa Romana y Taira Compa, ¿cómo andamos? Andemos al 100 Estamos listos para salir, plebe A tirar la cuerda Quédense porque ahí viene lo bueno Ánimo Vamos, va a sacar camarón Ahorita el Bucanas Ahí en las chalatas A ver, con el que aviente unos guarachazos Para que acorde a su compadre Así es Un saludo para el compa guarache Que a gusto andamos sin el guarache La neta, que a gusto se pesca A gusto, andamos sin el viejón Yo soy la poca Ramona Mira Mira Hecha He caught Puro machisto Puro machisto De�� Ese es el más macho que tenemos, wey Se llamar mayate en pez quemarla Yeah Ferga Uh Alla, bane por aquí Bien 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 Poca Violeta, wey Hi 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 bueno pues cámaras aquí estamos con el capi wheel va a hacer unos tiros para sacar camarones vean, vean lo que le llevamos a los parquitos hasta que este salió capi se lucio, se lucio pues, se lucio capi los guachitos colorados lo que está pasando es guachito si, guachito grande uno de los guachitos unos pesos de a pesos viejo esta buena este paro esa hoja va a estar buena va a sacar un rubalito con esas. ¿Para las fritas? Sí, para que se vea más grande. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Se le cayó! De poco a poquito, chavales, ahí vamos a cabalando para llevarle dulces a los pargos. Aquí están, miren. Aquí ya salió un colorado. ¡Amarillón! ¡Amarillón! ¡Está bueno ese pargo! ¡Ah, te pasaste de lanza! ¡Te pasaste de lanza, Fichiguera! ¡Lo más relleno se aguanta, compa Rubén! Pues ya que anda por ahí, compa. ¡Felicidades, viejo! ¡Buena, buena! Bueno, pues ya, chavales, aquí acabamos de llegar, aquí, a este astillero. Ahí estamos ya bien entrados, tirando. El capi, el rochín. Ahí está amplio Ahí viene el compa Rochin prendido Está buena la pesca esa Está bueno, está bueno Rochin, es todo Rochin Dale, dale Dale No mames Ahí salió Recojan, recojan Ahí viene, ahí viene Sobre, sobre, sobre Ahí está Rochin Vamos para arriba, vamos para arriba De peso, de peso Vamos Rochin Vamos Rochin, vamos Rochin Vamos viejo De peso, de peso, vámonos Echalo para abajo Ahí te lo vamos a echar el barco No, 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 no Sí, lo mochó Ahí viene, ahí viene Súbelo Rochin, vámonos Ahí está, ahí está Métale la mano compa Métale la mano compa Métale la mano we Métale la mano we Venga, venga compa Venga, venga compa Te rifaste viejo Te rifaste viejo sabroso No mames Como le iba a subir No mames Me hacía muy pelado we Pero no Y bueno pues cámaras Aquí está mi compa Rochin Bien rifado Con ese robadito ¿Cuánto le calculamos capi? Unos tres kilates Vean nomás Felicidades compa Rochin Excelente captura viejo Nomás que roba Esto es lo bonito de la pesca plebe Esto es lo que vale Miren Estas bonitas capturas Así es viejo Tiene uno a pescar Así es correcto viejo Vale la pena toda la espera Para sacar estos animalitos viejo Que bueno que no lo amarraste No no Viene el flaco prendido plebe ¡Aaah! Tópese mi hijo Esto Miren plebe No que falta Vámonos Vámonos Ahí viene prendido mi compa Ay Ay Mi nombre Se solto wey Se solto Plebe Está buenísima la pesca aquí plebe Dale dale capi Ahí viene prendido Viene 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 ¡Aaah! 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 Vámonos capi Vámonos capi Vámonos capi ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Ehlo por favor! ¡Ehlahi! Ahí están los rebalones ¡Uh! ¡Ah! Vámonos Haciendo pedazos plebe ¡Eh! 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 ¡Vámonos ¡Ah! 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 estamos al tiro por ya gira no malo roba listos que bueno están hay que aprovechar hay que aprovechar que andan aquí sobre ellos sobre ellos ahí viene mi compadre flaco prendido de nuevo me picó el morro eso eso ya no más el punto que nos trajo cada pira no mames vamos capi vamos capi no mames me pedo hay para que se perten ¡Misa Marquez! ¡Cállame! ¡Anda a comprar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué te dijo, güey? ¡Echalo para acá porque te he caído! ¡Echalo para acá porque te he caído! ¡Pego el de Marquez, me hizo el disco de la mañana! ¡Vámonos! ¡Echalo para acá porque le salen patitas! ¡No lo dejes al fondo! ¡Vámonos! 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 ¡Se soltó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se vino! ¡Hijo de su madre! ¡Un parguito, parguito! ¡Andase paseando! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espale! ¡Vámonos! ¡Felicidad, compa! ¡Vámonos! 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 ¡La pelota del Bucana! ¡Lo que le gusta del Bucana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya te encontraron! ¡Está bueno! ¡El torito ese! ¡De veras le gustan al compadre! ¡No estoy quieto, morro! Jajajajaja Y bien tragado Jaja Ropalo Mira! Ropalo Ropalo Vamos Capi Un torito Esta dando buenos peleas Nooo Estaba grande Es parte de Es el hermano de ese ¡Mete la mano! Yo traigo la mano abajo en el agua Porque el pescado se clava Como tú te clavaste conmigo Aparte Eso es muy punto de aparte Yo no sé por qué estás diciendo cosas privadas de nosotros Eso es cosa de nosotros Es cosa de dos Es cosa de dos, ya no exhibiste ante la gente ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡El talón de Aquiles! ¡Fue el guarache! ¡Fue el guarache! ¡Así me vengo a enseñar a estos cabrones a pescar! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡No! ¡Te estás postulando machiquito! ¡Muchas nada! ¿Pero qué pedo con el vestido? ¿Ya va arriba? ¿Un punto arriba no? ¿Ya? ¡Jajajaja! 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 ¿A quién siguen los toros güey? ¡Jajajaja! Oye, le echaba la culpa al guarache Es raro que... Dice la chavalada que tienen años sin sacar un toro Y nomás viene al buscar Y es lo que sale pues Es raro que sea Ya los traigo yo pues ya los traigo Lo traigo un punto para que saque robalo Y sigue terco sacando toro El compa Bucana, la neta Sigue el contorreo plebe, sigue la pesca ¡Ánimo! de Mazatlán, Sinaloa Anda filoso el compa rochín ¡A la verga! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Jajajaja! ¡A la garza no le van en los pescados! Es apellido tuyo güey, la garza ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! El primo de Laurita a la garza ¡Jajajaja! ¡Garzón! Pon de trucha, recoge un poquito el... Mira, se ve que está comiendo la garza ¡Jajajaja! 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 Estamos viendo en este momento cuando se está pareando la garza con una llanta ¡Jajajaja! 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 ¿Cómo se aparea una garza con una llanta? ¡Jajajaja! 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 ¡Ahí va a salir! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Por tu culpa, guarache! ¡Está trozado esa madre güey! ¡Sí! ¡Está grande! Es como ese güey que se clavó allá ¡Está trozado! Estuvo a punto de vestirme ese pescado ¡Jajajaja! ¡Vámonos! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡Jajajaja! ¡Está grande! ¡Sí, güey! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí viene! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡Está delicioso! ¡Bien tragado! ¿Cuándo he saltado? ¿Cuándo he saltado? ¡Cuándo me la trago yo! ¡Fuertes confesiones! ¡Fuertes confesiones de una garza! ¡Fuertes confesiones de una garza! ¡Fuertes confesiones de una garza! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Ahhh! ¡Un roncacho! ¡Un roncacho! ¡Ya nos cambiamos de punto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se me quedó loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estábamos Flavio! ¡Nos cambiamos de punto! ¡Aquí está bien alucinado! ¡Ahí está un roncacho! Acaba de salir aquí este parguito ya de muy buen tamaño este parguito prieto y pues nada compa se va a tener que vestir de de mujer ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es todo compa Román! ¡Ah, bolete! ¡Ah, pero este está morrito! ¡Está morrito! ¡Vamos a ver! ¡Este está morrito! ¿Qué es? ¿Un chihuil? ¡Este está bueno! ¡Amarillo! ¡Ay, dígale! ¡Hala! 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 ¡Hace un camarón! ¡Voy para el desquite! ¡Porque este pinche hogar está muy bravo! ¡Es rojo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Acabo de parir! ¡Mira! ¡Ayúdale ahí, blanco! ¡Ayúdale, blanco! ¡Ayúdenlo, blanco! ¡Ayúdenlo, blanco! ¡Vamos a ver el nacimiento! ¡Esto es un camarón! ¡Un camarón! ¿Cómo se fabrica un camarón? ¡No, de una garza! ¡Miren! ¡Déjase! ¡Te va a cagar, blanco! ¡Acá en el Guajote! ¡Encarnado! ¿Qué es la madre? ¡Ah! ¡Eh! ¡Le faltaba el beso! ¡Ah, güey! ¡Eh, güey! ¡No mames, güey! ¡Me pico! ¡No mames, güey! ¡Está llora! ¡Nía! ¡Y poco a poco se duele la niña! ¡De esta parte del señor! ¡Soy quinceañera! ¡Ah! ¡Ah! Tranquila, mi morenaza! ¡Qué onda! ¡Ah! ¡Soy el! ¡El novio de que se llama! ¡Qué guapa, mija! ¡Se parece a Prince! ¡Felicidades! ¡Quince primaveras! ¡Quince primaveras! ¡Quince primaveras! ¡Ya se fuera! ¡No murió Prince, güey! ¡Vamos a dejar o qué? ¡Lo dejamos o qué, güey! ¡Lo dejaron, güey! ¡Lo dejaron, güey! ¡Te van a dejar! ¡Eh! ¡Ven con él! ¡Ahí estamos! ¡Arre, güey! ¡Guapa! ¡Eeeeh! ¡Ay! ¡Se cayó la... ¡Puebes, pues pedimos un... ¡Un Uber Eats! ¡Puebes, pedimos un Uber Eats! Porque... ¡Nos estamos deshidratando una cocona! ¡Uber Eats! ¡Ah, ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Un Uber Eats! ¿Dónde andara? ¡Aquí llega, compad! ¡Aquí llega, compad! ¡Aquí llega! ¡Es todo, compad! ¡Dale! ¡Gracias, viejo! ¡Cayó, burro! aviéntale camarona, aviéntale camarona al compa, aviéntale no es culero no es culero no es culero se van a morder no es culero pesca en casa de pelicaros ¿Qué rollo mija? ¿Por qué tan solita? Hola ¿No quieres reyte? Venga a esa mija Hola muñeca ¿La mano? ¡Ay güey! 1, 2, 3, 1, 2, 3 Anegrando la vida Así finalizamos el video del día de hoy En verdad muchas gracias a mi compa por la invitación Un curón, vamos a seguir subiendo más contenido Vamos a seguir agarrando más cura Se vienen nuevas pescas Y ya se la saben mi compa Dejen su like, suscríbanse y compartan Yo soy su compa, el Bucana Fishing Channel ¡Viva la pesca! ¡Vámonos!